Jorge Lanata opinó sobre el desembarco Wanda Nara en Masterchef 2023. Tras confirmarse que Wanda Nara será la conductora de Masterchef 2023, ciclo que a diferencia de ediciones anteriores, tendrá participantes amateurs de la cocina en la que ningún famoso participará de la competencia. Bajo ese marco, en Radio Mitre, en su columna de espectáculos, Marina Calabro analizó la llegada de la mediática a la pantalla. Masterchef presenta la incógnita de cómo recibirá el público a Wanda Nara. Una cosa es la chica divertida. La mujer empresaria que nos muestra una vida aspiracional y otra cosa, es que yo quiera que conduzca un programa en el prime time de Telefe, expresó la periodista. Asimismo, agregó, que avale como televidente y me siente a ver a Wanda en la conducción de un Masterchef que no es de celebridades. Mientras que Jorge. Respecto a su comentario, el periodista hizo referencia a una nota con el noticiero de la gente. En la que la exesposa de Mauro Icardi lanzó una frase que despertó la furia de los televidentes que expresaron su sorpresa y enojo en las redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!